hola hola buenos días chicas cómo están hoy es día martes ya gracias a dios y ya es un poquito tarde son como las 11 me levanté temprano pero como no tengo nada que hacer el día de hoy entonces dije yo pues quedémonos un ratito más en la cama pues bueno si tiempo pero así en especial no hay nada para hoy es un día aburrido bueno no es un día aburrido porque más que nada es ganancia estar un día más aquí en este mundo gracias a nuestro padre celestial pero lo que me refiero que es un día donde pues casi no voy a hacer nada el día de hoy mi vida es simple chicas tan simple y digo yo que les poder enseñar hoy a mis comadres que les puedo enseñar a mis comadres ya que nos gusta estar en el chisme verdad el boyfriend no trabajó hoy y pues estuve yo se quedó bien dormido y yo estuve viendo un documental que él puso según para que él viera y la verdad ni vio nada yo me lo eché todito y pues ahorita le hice desayunar y pues aquí estoy en la cama que la voy a doblar la coche y sólo voy a extender la cama y pues tal vez ya no voy a decir tal vez me ponga a editar vídeos porque la verdad después ni lo hago así que olviden eso descarte pero pues a lo mejor vaya a bulta y a ver si ahora sí me incluyo por ahí para meter las de contrabando y andemos en ulta y no esté esa señora enfadosa que ayer me hizo la cara de fuichi oíste es lo que quiero hacer y quiero ir a no sé si a michael oa yo se llama a joan a hacer un este a comprar unas cositas hay pero yo sé que no me debo rascar mucho los ojos dicen que es malo por eso tengo más este ojo chiquito que éste pero como que me pica me agarra comenzó hay ellos míos pero me me ven algo si no bueno pues sí este que está diciendo a mí se me va la onda todo el tiempo voy a volver a regresar la cremita que compré ayer para ojos porque decía que costaba 19 dólares y me la cobraban en 31 y dije yo no 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 mejor me compro la de mario verdesco que está un poquito más barata está 18 mucho más barata que esa por eso la voy a regresar y que les iba a contar hoy ya me acordé miren yo veo que todas andan bueno digo yo veo porque he visto vídeo de otras personas todos están decorando muy bonito para la navidad y todo para tenskidín y todo eso pero yo la verdad no pienso y no es porque sea el grinch voy a hacer el grinch este año ya que no va a haber navidad aquí en mi casa bueno pero les voy a decir por qué yo nada más tengo un arbolito de navidad tal vez lo ponga tal vez no estoy segura pero pues no voy a decorar así como toda la casa de navidad porque miren chicas yo vivo en un apartamento todavía no tengo mi casita espero en dios muy pronto tenerla estoy trabajando duro para eso entonces espero pronto primeramente dios espero pronto y pueda ya éste empezar el proceso para mi casita y yo no quiero comprar cosas así que yo sé que se me van a quebrar porque yo me he mudado varias veces y todo eso implica de estar jalando todo echando todo en cajas y todo y se me han maltratado ya varios muebles y varias cositas se me han quebrado cositas así bonitas que yo he comprado y me han costado cara y luego se me quiebran todas y me da coraje pero pues digo yo ya no quiero comprar nada hasta el día que yo esté en mi casa que yo sé que ya de ahí no me voy a mover o tal vez si me gusta más adelante otra casa y pues tenga la oportunidad me muevo pero sé que no va a ser tanta movedera de un lado a otro 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 chiquito y no cabe nada y por eso dije yo ay no para tener todo el montonó el día y nada más amontonando amontonando triques pues mejor no ya después primeramente dios vendrán navidades mejores pero no es porque yo no quiera en verdad adornar o que soy coda no chicas para nada simplemente estoy pensando en no comprar lo que no necesito todavía más el día que ya tenga mi casa pues si me voy a dedicar a comprar cositas para mi casa pero vamos a ver primeramente dios más adelante y pueda ojalá y si pueda estamos haciendo changuitos y pues si chicas eso es lo que yo ay se me desenfocó y como les decía chicas eso es lo que yo tengo pensado hasta el momento pero pues cada quien tiene ahora sí diferente pensamiento diferente manera de pensar y pues nada pues a ver qué hacemos el día de hoy así que solamente quería decirle buenos días alegría no va a haber vuelta es que tengo flojera la verdad pero ahí ustedes vengan por mí por favor no sean malas comadres porque de ahora en adelante le voy a decir mis comadres si verdad o no pues ustedes van a ser mi comadre porque me gusta mucho echar el chisme con ustedes así que chicas yo los voy a dejar porque tengo que hacer la cama y a ver qué más hacemos tardecito no a ver qué hacemos más tardecito chicas vela ven para acá come on ay esta vela se me fue como se darán cuenta hace demasiado frío también hoy pues obvio ya estamos en invierno obvio que todos los días va a ser frío verdad ay qué tonta vente métete ay 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 espérenme 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 ay tengo cero glamour cero glamour ahí les voy a la de una a las de dos y a la tres ay no chicas créanme que hace mucho frío yo sé que ya estamos en invierno pero no esperaba ya tanto frío así así en estas fechas normalmente siempre está como a 40 no miento como a 50 55 pero ya ahorita el frío ni a 55 está creo que estamos a 30 estábamos a 26 en la mañana dejen y ver a cómo está ahorita la temperatura o si estamos a 32 y estaba 26 en la mañana la mínima es 24 y la máxima es 38 y todavía estamos a 32 no a las 7 va a estar a 35 y ya de las 7 en adelante vuelve a bajar la temperatura a 27 y a 25 el viernes vamos a estar a 49 la máxima y el sábado a 53 o sea que el sábado sí va a estar rico el día pero hoy today no 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 vela stop ay vela anda de loca voy a ir aquí rapidito a la nada más que no me deja ver no me deja ver el gorro este el gorro pedorro voy a ir aquí al al buzón porque creo que ya me llegó mi cajita de boxy charm y a ver si de una vez me pongo a hacer un videito sobre la cajita ya que no estoy haciendo nada y también quiero ir a quiero ir a michael's a ver si encuentro como unas cositas es que quiero como que ponerle más empeño a mi cuenta de instagram y poner como cositas bonitas pero pues vamos a ver si encuentro y pues no traigo cinturón porque pues está aquí adentro el el buzón pero pues yo sé que va a estar pip 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 ya lo sé ahorita me lo pongo ahorita que salga me traje a vela porque pobrecita ha estado encerrada todo el día en la casa conmigo y pues ayer también ayer de plano no la saqué y pues a ver les digo que pues hoy tampoco creo hacer muchas cosas chicas porque está muy frío para andar afuera mejor ahí quédense acobijaditas ahí bueno le digo yo quédense como si ustedes también andan conmigo afuera bueno o sea es la cámara oh mira ahí está el correo a ver espero que ya lo haya puesto apenas está buscando ay come on señor correo apenas anda poniendo bueno vamos a ver si ya me puso mi cajita ahí déjenme ya ver que me dice si lo ven si lo ven no no lo ven miren se los muestro ahí anda le voy a decir oiga ya tiene mi cajita que me va a hacer caso bueno déjenme ver mientras voy a poner el aire a calentar ok chicas ahí todavía no anda poniendo nada en el correo está apenas está poniendo toda la correspondencia entonces pues la caja todavía no la pone así que voy aquí a la tienda rápido aquí adelantito y pues ahorita me vengo a echar otra vuelta para ver si ya la tiene y a ver si ya la agarro ahorita de regreso ok dejen mi manejo aquí nada más aquí voy cerquitita la tiene está bien cerquita se mueve mucho mi cámara miren la zangoloteo mucho I don't know why me veo chido así verdad si les gusta mi nuevo look ay 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 chicas discúlpenme que el video se los haya puesto bien porquito el video del el video que les subí el lunes que fue del viernes no sé si les comenté pero tengo otra batería extra y se me había extraviado y cuando se me descargó la que tenía en la cámara pues tarda para grabar para cargarse entonces pues ya no pude yo este seguir grabándoles más y apenas la encontré ¿cuándo? el domingo creo no el domingo el lunes en la mañana creo que la encontré y pues ya no les grabé por eso nada el fin de semana dije pero no las quería dejar sin vlog y pues les quería ahora sí que presumir lo que le gusta hacer a mi hija también le gusta esto mucho de gimnastic bueno gimnasia le gusta bastante también tengo algunos videitos este cuando ella hacía eso ahorita ya no lo ha hecho ya tiene como dos años que no hace eso ella pero dice que quiere volver a retomarlo más adelante otra vez pero le gusta también jugar mucho el soft softball softball fíjense que ella es como yo a mí me gustaba estar metida en todo en todo lo que fuera deporte yo me quería meter yo quería aprender de todo y eso es lo que me daba risa que me gustaba siempre andar aquí allá picarle de todo un poco y ella es igualita y a veces yo le digo Keila necesitas nada más tener tomar una una cosa porque es que aquí si estás en softball es carísimo todo 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 el equipo que tienes que comprarle que guante que man que el traje que esto que lo otro y la verdad que es mucho dinero casi como 200 dólares me gasté yo más aparte lo que le compró su papá no hombre es muchísimo dinero y ya si luego te metes a otro deporte eso otro dinero más y ahí traigo ahí traigo la maleta de donde trae el bate la pelota el guante el casco que el casco nada más te sale como en 50 y tanto 60 dólares casi y digo yo no es too much money pero sí ya llegué aquí a Michael's déjenme ver a ver qué encuentro y voy a entrar a morning a Tuesday morning a ver las voy a meter ahí conmigo para que no me vean nada más la cara ¿verdad? así que voy a tener que dejar a Abel aquí aquí te vas a quedar ok veanla yo no la quería traer chicas pero ella se quiso venir ella se quiso venir y órale toma toma porque aquí te vas a quedar y te va a dar frío tonta ya vistes pero bueno a ver que que va a hacer caso un perro si nosotros no hacemos caso menos los perros o sea bueno chicas ay déjenme abajo ahorita vengo a Abel ok me voy a brincar por aquí cerraron la Walmart de aquí pero ahora dicen que ya la van a abrir otra vez a ver verdad últimamente me estoy poniendo estos lentes chicas porque la verdad que si tengo mi vista jodida y pues este ya ahora sí como que ya me estoy pasando de lanza con mis ojitos pispiretos vengo y mire mire a ver si no viene un carro pero quien va a querer salir a la calle bueno los locos como yo ok déjenme entrar aquí yo vengo cuando estoy queriendo comprar estas pero está muy cara 9 dólares la otra vez compré estas pero tenía un cupón y me salió como en 5 quiero hacer un video con de haciendo la casita esta con mis niños ¿cómo estará esto? 10 dólares un gingerbread house gingerbread aquí se me hace más caro la yuan es como un poquito más barato pues a mí que no se me va a hacer caro todo pues la verdad que para mí todo es caro es que estoy bien pinche coda miren como esta la iba a venir a comprar aquí la puedo encontrar en un dólar en el dólar 3 ah pero esta cuesta 1 a 10 si oh mira ahí es este foam voy a llevar de este voy a llevar de este voy a llevar amarillo con más color llevo creo que esos dos están bien mira y hay con glitter pero yo tengo en la casa una con glitter si miren este está bonito como para tomar fotos voy a tener que cortar chicas porque me van a hacer copyright a ver ahorita las veo porque aquí hay música ya acabé de salir nada más me traje unas cuantas cositas uy miren que malos Dios mío no vean hola vela hola vela ay perdón por la carota que le estoy dando chicas ay déjenme las acomodo aquí ay de verdad no puedo con esto ok ya las acomodé están bien no se van a caer ok me dio hipo el frío que hace pero bueno ya me tendría que acostumbrar por los próximos que serán noviembre diciembre enero febrero marzo abril por los próximos seis meses me tendría que acostumbrar a este clima vámonos para la casa vela ven aquí ven adelante para allá tantito please me tengo que poner el cinturón gracias ahí quédate espérate déjenme acomodo quiero pasar al dólar de una vez pero no sé si pasar ahorita o mañana ay me pasé el stop y me la nada más rebotó voy a echar para atrás porque estoy muy adentrada bueno dejen mi mejor manejo chicas porque no quiero causar ningún accidente así que voy a manejar ok siempre si me animé a venir thank you ok voy a agarrar un cesto porque no sé que vaya a agarrar voy a llevar esto ay mire este ornamento está bonito dice merry christmas merry christmas este lo voy a llevar también voy a llevar este blancos que más estas lilas también están bonitas miren estas también están cute me las voy a llevar miren estas están mejores verdad ok creo que es todo chicas chicas aquí ando yo de nuevo ya es tardecito más bien ya son las 10 de la noche y la verdad que estoy viendo una serie y me le eché toda la serie creo que eran como 10 10 o 8 capítulos pero si me dejó picada de la primera que comenzó buena 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 y pues ahorita acabo de terminar pero me agarró un dolor de cabeza tan horrible a mí y al boyfriend y este y se tomó el un Advil y me dio uno a mí ya me lo tomé yo también nada más que me vine al cuarto para relajarme porque me duele todo esto aquí la nuca pero ya ni les conté no sé si les conté ya ni me acuerdo como dejé la cámara ya no me acuerdo la verdad pero se los voy a decir por si no se los conté a la mejor ya ves que en la tarde fui al correo a buscar porque hoy me llegaba la cajita de Voxy Chan ay no pues yo bien mona ya ven que anduve yo en el Dollar Tree y fui a Michael's a buscar cosas dije yo porque pues a ver si le tomo foto para subirla a Instagram y como estaba el correo ahí pero todavía no ponía las cosas agarré nada más las cartas que había ahí y dije bueno de regreso paso y lo checo pues regresé y abrí mi correo y resulta que no había nada 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 y yo me quedé como oh my god este la erotada que se echa el chiste es que yo me quedé le digo bueno porque no está la caja si supuestamente hoy me llegaba me voy al correo que manda Voxy Chan le doy click y ahí aparecía que la caja ya fue deliberada ya fue deliberada la caja pero no estaba en mi buzón espero espero en Dios de verdad que mañana esté mi caja ahí que se dé cuenta que la puse equivocadamente y que me la pongan porque si no yo no sé a quién le voy a hacer reclamo a UPS no a UPS no a la oficina postal o a Voxy Chan pero yo siento que va a ser post office y Voxy Chan no va a ser nada y no sé si me van a pagar por esa caja no sé la verdad pero espero que si mañana regresen esa caja que no se queden con mi paquete en el número que lo hayan puesto de verdad y si no mañana voy a tener que estar al pendiente del correo para decirle que que la caja fue deliberada miren se las voy a mostrar aquí aquí lo tengo miren a ver si enfoca la cámara así nomás que fue deliberada y pues en mi correo no está saber dónde quedó la caja porque mi buzón no está no 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 pero sí me dio tanto coraje que ya ni saqué nada de lo que compré ya nada más agarré y lo puse en el cuarto no fue coraje así de que medio coraje no sé lo que dije yo chale o sea yo tan emocionada me fui a comprar cosas así y pues no no se le antojo ponérmela en mi buzón mi cajita pero pues ni modo a ver mañana como les digo a ver qué va a ser el del correo pero mañana lo voy a estar cazando así mira lo voy a lo voy a estar cazando así hasta que llegue ahí me voy a plantar allá todo lo que hago por la caja de boxy chal ay Dios mío no 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 pero sí chicas pues hasta aquí voy a dejar este vlog la verdad yo las dejo y nos vemos hasta mañana oh pero antes 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 tengo aquí unos saluditos anotados porque yo no quiero que se me olvide nada miren aquí aquí los anoté a ver ahí van los saludos eh ahí disculpen las fachas hoy fue lazy day la verdad que hoy fue lazy day y los saluditos son para linda no ok ahí va otra vez a ver toma dos un saludito para linda lo sano que nos ve desde san antonio texas que por cierto está muy bonito san antonio y el otro saludo es para emilia betances o betances no sé cómo se pronuncia tu apellido disculpa preciosa si no lo pronuncié bien pero es betances de república dominicana karen córdoba también que me pidió saluditos ahí te va tu saludo karen y la otra persona es araceli cervantes que ella dice que si en verdad leo todos los comentarios pues araceli claro que sí me gusta leer todos los comentarios que dejan ustedes y así yo siento como que yo me estoy echando la plática con la comadre por eso les voy a decir mis comadres y me encanta estarles respondiendo a veces digo yo ay dios mío que voy a hacer cuando ya tenga más suscriptores ojalá y dios quiera y dios me enseñe rápido a estar tecleando con la mano rápido para teclarle así porque yo hago y nada más me tardo para escribir un texto y pues sí chicas ahí les dejo sus saluditos les mando muchos besitos yo las voy a dejar chicas así que nos vemos en un próximo video ok adiós chau chau chau